Dani Ceballos está sorprendiendo bastante al Real Madrid en la pretemporada e incluso muchos piden que sea titular la verdad que yo a eso tampoco creo que llegue al Real Madrid pero sí que creo que va a ser un jugador importante en cuanto a como jugador de rotación se ha visto en esta pretemporada sobre todo en el partido de ayer contra el América que la primera parte del Real Madrid no conseguía crear nada de juego teniendo a Casemiro, Modric y el propio Kroos en el centro del campo y en la segunda parte salieron en el centro del campo Camadín, Achoa, Mení y Dani Ceballos y el equipo jugó muchísimo mejor que respecto a la primera parte así que Dani Ceballos fue uno de los mejores saliendo desde el banquillo en la segunda parte la verdad que dio un rendimiento brutal y cambió el partido y para mí es un jugador que el Real Madrid debería renovar sin ningún tipo de dudas aunque no sea para ser titular indiscutible pero sí que para tener bastantes minutos y ser un jugador importante dentro del equipo